que van a hacer su debut en la LLA, hablamos de Hidan en el carril superior, hablamos de Trigo en el rol de tirador acompañado por Gastrux, ya un viejo conocido nuestro, dando sus primeros pasos en el Tier 2, siendo campeón además y en aquel entonces, obligando a Ackerman, que era la gran revelación, lo había logrado hacer también en el primer año debut de los dos soportes también en la LLA, en aquel entonces 2021, si no recuerdo mal, hoy acompañando justamente al tirador brasileño pero bueno, además, ya vamos a tocar el tema, el retorno de Grel, el hijo pródigo, a lo que es la escuadra de All Knights y obviamente a esta LLA, tenemos selección y bloqueo de campeones, mi querido Gotzar, y ya tenemos los primeros bloqueos en pantalla por ahora ninguna sorpresa, se van tiradores con mucha presencia en fase de líneas, lo hablábamos a lo largo de estos días no un carril inferior, que está tomando mucha relevancia, donde los tiradores justamente de early son la prioridad pero pasa de largo la Leblanc, que recordemos en este parche 14.1, de los midlaners más fuertes, creo que Leblanc y Akali son esos dos picks que, si podés, querés agarrar porque tienen buena presencia, son muy buenos también las sides sobre todo la Leblanc creo que hoy en el speedpush puede hacer un trabajo muy bueno porque prácticamente no hay campeón que le pueda hacer frente al uno contra uno, tiene facilidad para presionar las webs y para ir en contra de las torres así que podría ser un problema para acá lidiar contra esta selección rápidamente confirman tirador y jungla de ambos lados después vamos a tener Kaisa contra Varus y veremos con qué acompañan al Varus será una Sena, será un Jin, irán por algún soporte más tradicional, algo de engage hay que ver qué es lo que bloquean acá primero y después qué va a buscar la escuadra Leviathan y mi Sena para acompañar a Varus no estaría mal, ya tenés una Kaisa del otro lado con lo cual el rango debería estar en manos del Leviathan que te digo, hasta ahora bien vos lo mencionabas, Leblanc, Jin Sao, Varus creo que si podés elegir tres campeones que lideren las prioridades de los equipos probablemente son estos tres, la Leblanc, bueno, no la veníamos viendo tanto por el tema de que prácticamente es permaban con estas posibilidades de bueno, se la empieza a sacar con static otra vez algunas posibilidades de algunas builds que van directamente a D con esta Leblanc por eso es que de cara al próximo mini parche que agregan ya están retocando a este campeón porque se está yendo de las manos entonces bueno, vamos a ver si Leviathan puede explotar justamente estas oportunidades del otro lado, bueno, Kaisa, Lavai en manos de Grell creo que va a ser fundamental, Grell pilar del equipo de All Nights justamente recién lo comentaban en sector de análisis muy importante lo que puede hacer con Novari en el carril central que de hecho Novari es el único jugador que se queda en este All Nights y que fue de lo mejorcito durante lo que fue el último split justamente de los caballeros tenemos entonces Nard, Nguyen, bloqueados también del otro lado se va el Afelios el bloqueo del Afelios intuyendo que Sakaisa no va a ir en manos de Trigo, imagino si, jugando con la posibilidad de Flex que podría llegar a tener en manos de Nobody veremos si acá lo decide de esta manera es una de las posibilidades que te da, ¿no? y siempre está bueno el tema de tener Flex porque obligás al equipo contrario a hacer esto a bloquear otras selecciones cuando por ejemplo ya tenés definido qué es lo que querés hacer con este campeón y sin embargo ante la incertidumbre te terminan dejando cosas abiertas que después te terminan sirviendo fíjate que están aguantando hasta la última rotación no quieren decir nada de qué va a pasar con este pick de la Kaisa y es ahora Leviathan el que tiene que cerrar su draft la escena no va a estar disponible porque la terminan agarrando para Gastrux un Renekton podría ser la posibilidad para Haunin en ese carril superior ya sabe que va a estar contra el casante le bloquearon al Nard que trajo el día de ayer y lo había hecho de muy buena manera finalmente sería Jax para él un pick que sorprendentemente llegó bastante lejos en este draft sí, me gusta Jax, me gusta mucho Jax en manos de Jaunin bueno, Jaunin ya lo hemos visto también en la LLA tiene su retorno, no tuvo quizás su mejor presentación es cierto pero la última vez que lo vimos la verdad que venía haciendo las cosas realmente muy pero muy bien cuidado con esto porque está el Rakan Open pasa de largo el soporte pero se van a inclinar por la karma quieren mantener esta idea de ganar la presión en el carril inferior que básicamente hasta ahora lo que hemos visto full juego de presión constante y las intenciones de Leviathan o por lo menos las sospechas terminan siendo ciertas porque la Kaisa va a caer en manos del carlero central del equipo de los caballeros y tendremos un Fasting Senna en el sector inferior del mapa Godzar, ¿qué opinás? me gusta este tipo de juego obviamente sabemos que la Senna farmeando no concibe almas prácticamente entonces necesita de alguien que haga ese trabajo de los últimos golpes dedicarse al poke en contra de esta composición va a ser difícil me gusta igual la propuesta en el carril central llevando a esta Kaisa tratando de jugar un pick un poco más agresivo que pueda acompañar las iniciaciones tanto a la Bay como al Cazante recordemos con la definitiva se mete o llega a la backlane y tenés varios campeones que te pueden habilitar con facilidad tenés un tirador con poca movilidad como es Varus y va a ser fundamental poder sacarlo rápido a las peleas por equipos sí, me gusta, me gusta el Fasting Senna uno de los Knights que no se guarda nada y que sorprende también con esta dupla en el carril inferior bien vos lo mencionabas bueno, Senna está apareciendo o bueno, por lo menos aparecía, ¿no? cuando arrancó este parche y todos estos cambios dentro del lolcito Senna aparecía como uno de los soportes barra tiradores más fuertes, ¿eh? con todos los cambios que aparecieron así que bueno, vamos a ver cómo, de qué va la build, etc pero nosotros abran paso porque nos sumergimos dentro de la grieta del invocador por primera vez en este día jueves de LLA 2024 para vivir, sentir y disfrutar del debut de los caballeros de All Knights frente a Leviathan y si te parece, Gozer, vamos a pasar a la presentación formal de los equipos porque del lado inferior izquierdo de sus pantallas y de color azul tenemos a la bestia marina tenemos a Leviathan y en la vereda, en frente a la esquina superior derecha de sus pantallas, se ve a color rojo los dragones de All Knights que hacen su debut en esta apertura 2024 de la LLA y quieren arrancar con el pie derecho y ahí ya me parece que pescó algo, ¿eh? uno de oro extra para el Jax, esto me encanta, ¿eh? la verdad me parece que si empezaran a meter estas cositas en los champions suma y mucho debe ser muy divertido de hecho, yo usé Jax y no lo probé me olvidé que existía ahí va, a ver que pesca otro pescadito bien, bien, ya tuvo un arranque prometedor dentro de la partida dos de oro por delante de Hidan así que hay que estar muy atento a ver si pesca algo más un cara a cara un uno contra uno ahí en el carril superior a ver si lo pesca Hidan en una de esas pero tenemos ahí a Leviathan ya adentrándose en la jungla rival y cuidado con esto, ¿eh? buscan sorprender y de hecho me parece que lo van a conseguir porque obligan a Grel a retroceder directamente olvidarse de su mejor azul, Gotzer si, arrancaba en los lobregos así que ahora gang cuando vaya bueno, gana información igual con esto importante para ellos le robaste el bluff ¿sabés dónde arrancó el jungla rival? y que ya se movió hacia la parte alta de su jungla va a tener que jugar con esta información a su favor también ahí ya un y para no adelantar de más para no ser víctima de alguna emboscada que lo pueda llegar a complicar en lo que es la fase de líneas en la parte baja Leviathan que de a poquito ya empieza a Ignabilu a soñar a Trigo a Gastrux tratarlo de dejar por detrás que pierdan algunos últimos golpes mientras en el carril central tenemos paridad uno presionando obviamente una Caixa más facilidad sobre todo en los primeros niveles para poder presionar la línea obviamente Leblanc que busca el desgaste de a poquito tratar de mantenerlo a raya y que esté la amenaza de ir el uno contra uno y a pensar un poquito ya en esa Leblanc con Espada de Dora no vamos a ver qué le termina Armando en este caso Cotopaco en un duel interesante frente a Nubari en el carril central Jauni mientras tanto ganando el carril superior esto es algo que han mencionado también en el sector de análisis el tema de Gidan en contra de Jauni Jauni ya con muchísima experiencia un Gidan que tiene que venir a demostrar a la LLA que está hecho para competir justamente en esta liga y hasta ahora bueno no está tan atrás obviamente gana muy fácilmente la presión Jauni por lo menos de momento Cotopaco cuidado con esto va para adelante aparece Grel rompebóvedas que no llega a impactar pero le saca el destello a Cotopaco es una Leblanc tiene recursos para el reposicionamiento pero es un recurso que acá Grel le termina forzando de muy buena manera y viene acá Nubodi no veiteando yendo hacia adelante pero cuidado porque hablando de Nubodi no sabía que había visión Gans y la primera sangre para la escuadra de Leviathan se confió Gans estaba ahí al acecho no lo vio y en cuanto se acercó un poquito aparece el Shinzao golpea primero Leviathan en la partida primera sangre entonces para Leviathan y me encanta lo que estoy viendo Jauni ganando la presión del carril superior lo teníamos también en el invade del comienzo a Gans quedándose con la mejor azul y ahora muy pero muy oportuno para quedarse con la primera baja en contra de Novar y ahora Gans complicado tiene igualmente el deseo para salir el abrazo final por parte de Trigo que lo clavo al piso sin embargo va a poder alejarse sin mayores complicaciones cuidado con Gans carril superior busca responder en contra de un Jauni que hasta ahora lo venía dominando por completo pero ahora las cosas pueden cambiar Gans presionando vamos a ver que hace Jauni ahora en este cara a cara en este mano a mano me parece que en cualquier momento bueno va a llegar la oleada Gans no creo que intente nada en contra de Jauni debajo de la torre sería realmente muy pero muy arriesgado cuando los Jaunis los Bryans los Kevins van a aparecer en cualquier momento Dotsar donde tenemos la repetición de lo que sucedía en el carril central si acá Noobody buscando baitarle la W sabiendo que estaba Grel quería que la Leblanc gaste el desplazamiento hacia delante para que Grel pueda buscar la entrada le fuerzan el destello como decías rápidamente Noobody bajo de vida y acá Gans que yo creo que buscando a Grel a ver que era lo que hacía Grel se termina en contacto con un Noobody que quiere ir a guardiar por si aparecía el Shinsao lástima que ya estaba ahí y es por eso que terminaba cayendo bien decíamos después en la parte alta Gidane no iba a ir a buscar la jugada agresiva y Shawnee tampoco tenía muchos minions en contra Gidane no tenía demasiado maná tampoco como para proponer ese ollie no vas a ir abajo de la torre nunca tan temprano al juego hablabas de los Kevin los Brian los como se llamen y ya los está buscando la escuadra de Leviathan aunque hay visión sobre la posición de Gans prefiere no pelearlo por ahora All Night No de momento los Bacolarvas que van a quedar ahí en manos de Gans que tuvo un arranque espectacular por ahí preguntaban de dónde es es de Perú con lo cual bueno ya conocemos los jungleros que vienen de esta región de este país que lo vienen haciendo realmente muy bien cuidado Nobody muchísimo daño va a terminar siguiendo me parece busca quedarse con la vida de Cotopaco no va a alcanzar bien por parte del midlaner de la escuadra de Leviathan con la ayuda de Ignabilu en una muy buena rotación a media se quedaba Gastrux y te decía esto justamente la selección y bloqueo de campeones mucho cuidado con un All Night debutante y un Leviathan que ya viene con la primera serie encima se está viendo eso siempre un pasito por delante si acá me sorprende por parte de Nobody jugar tan adelantado cuando sabés que la gol de rival no está que acaba de reiniciar y muchas veces el soporte aprovecha este momento para hacer una pasada por el carril central Nobody no tenía demasiado mana no tenía demasiado vida tenía el destello pero sabía que no había muchas chances de salir ahí con vida que lo iba a tener malgastando y es por eso que lo termina guardando pierde este recurso estuvo bien acá Cotopaco con las cadenas ahí veíamos la entrada por parte de Ignabilu lo veiteaba un poco iba hacia delante hacia atrás no tiene para donde correr quedó en el medio de todos baja para Leblanc malas noticias para All Night en este comienzo de la partida porque está bastante activo el equipo Leviathan proponiendo mucho me gusta muy muy propositivo y justamente mencionaba Nobody había sido de lo mejor el año pasado justamente en el carril central y ahora está pasándola mal obviamente dos errores por lo menos el primero muy marcado ir a guardear con esa vida colocar a un Cinderella muy jugado muy arriesgado lo leyó muy bien Ganks también obviamente cuando hay un error en el equipo rival obviamente hay mucho mérito en saber aprovecharlo y Ganks lo hizo y ahora lo mismo pero con Cotopaco aprovecha que Nobody va para adelante por demás aprovecha y se queda con el asesinato muy buena lectura de Ignabilu también del mapa para poder asistir en el carril central y Dariba para adelante carril superior una buena diferencia últimos golpes hay que ver si Shawnee puede empanejar un poquito con la que llega debajo de la torre cuidado Gastrux está empezando a recibir todo el daño por parte de Virus de la mano de Ignabilu Trigo obligado a retroceder no la está pasando nada bien la botlane de la escuadra de All Knights está cerca Grel pero hasta ahora no ha podido aparecer el junglero de All Knights no hubo presencia no hubo presencia que Leviathan también tiene mucha información fíjate esos sentinelas adelantados cubriendo a la botlane con la agresividad que está jugando van a poder quedarse con este primer dragón de los infiernos también en sus manos un buen comienzo por parte de ellos muy dominantes por lo menos en este juego temprano hay que mantener esto y esta efectividad sobre todo Virus que con la definitiva le había forzado la curación a Trigo también y la parte alta como siempre como League of Legends nos tiene acostumbrados una partida aparte si una isla una isla hasta ahora salvo por lo que puede ser llegar a ser la presión en busca de las vacuolarvas más allá de eso no creo que tengamos mucho bueno además el cazante es muy difícil de bajarlo en un mano a mano está bien que tenés un Jax pero no debería pasar a mayores los dos tienen herramientas suficientes como para poder alejarse en caso de alguna situación de peligro y bueno estamos descubriendo a Hidan pero Jaune no recuerdo que sea ese tipo de jugadores que vaya para adelante y se arriesgue por demás cuidado acá atención con Trigo le fuerza en el destello al tirador de la escuara de All Knights bien por parte de Ignabilo junto a Convirus los hechizos de invocador de la botlane de Leviathan que están intactos y te digo estoy fascinado con lo bien que arrancó Leviathan es fundamental como decíamos que mantengan el ritmo dentro de lo que es la partida porque hemos visto ya históricamente acá particularmente en Latinoamérica equipos que funcionan muy bien en fase de líneas y después en las transiciones se terminan quedando un poquito atrás sí no viene siendo el caso pero bueno nueve minutos llevamos casi de partida Grel que otra vez tiene intenciones de buscar alguna jugada cerca del carrer central no sabe de la presencia de Gangs por la zona veremos si se terminan encontrando parece que no que esto va a quedar acá Cotopaco tratando de jugar con la foc cuidado porque Gangs lo encuentra a Grel pero está Trigo está Trigo bien ahí el tirador del jugador de All Nights y no Maris va a quedar con su primer asesinato instinto asesino para asegurar la baja bien por parte de All Nights ahora los caballeros encontrando la réplica ante obviamente la ofensiva de Leviathan cerca de una zona complicada faltaba información y Gangs es quien lo termina pagando caro mientras tanto All Nights buscando asegurar las vacuolarvas y atención carril central tres contra dos Gnabilo y Cotopaco por parte de Leviathan Trigo, Novari y Gastrux tratando de soñar para quedarse con los vacuamigos y obviamente emparejar las cosas recordemos que los tres primeros quedaban en manos de un Leviathan que venía dominando bueno apareció All Nights ahora sí Gotzar y me parece que tenemos primera partida pareja parecía que era todo de Leviathan All Nights levanta la mano sí sobre todo para All Nights es importante denegar estas dos vacuolarvas que no pueda llegar a las cinco Leviathan teniendo un Jack si tiene una Leblanca enfrente como hacía antes el potencial que tiene Staleblank en el empuje dividido lo mismo que el Jack bueno que históricamente el speedpush ha sido muy fuerte denegar ese daño extra contra las estructuras es muy importante para ellos pero fíjate en la parte baja como sigue Leviathan proponiendo como se sigue metiendo en la jungla de Grel robándole campamentos y dándole esta cobertura a Virus y Gnabilo para que sigan presionando cuidado porque queda mal parado Ganks y hay un TP va a aparecer Novari cuidado ya con la daga estática en su poder sin embargo simplemente va a empezar a descomprimir la zona del carril inferior y acá tenés un problema porque Cotopaco queda en solitario en el carril central se va a quedar con alguna placa y acá All Knights no va a poder conseguir nada bien forzado acá por parte de Leviathan la presión la presión las placas buscando robar el grompo también muy activo Ganks muy agresivo el Leviathan muy propositivo y le fuerza justamente el recurso del TP desatado a Novari lo mantiene Cotopaco vamos a ver si ahora lo utiliza para voler el carril central o si tampoco es necesario te digo va a quedar con un recurso y con una ventaja de TP importante más en una Neblanc en la búsqueda de algún objetivo porque no cuando en un minuto y medio aproximadamente va a aparecer el dragón de las nubes recordemos primer dragón dragón de los infiernos quedaba justamente en manos de Leviathan carril superior cuidado en este cara a cara que decíamos Hidar no quiere saber nada con plantar se cuenta igualmente con la definitiva con todo de cazante el orgullo de Nasuma que igualmente pareciera ser que va a quedar ahí mucho ruido y pocas nueces lo decíamos es un mano a mano un cara a cara que difícilmente termine con el soleo de alguno de los dos no debería de pasar sobre todo no hay información de los junglas así que ninguno de los dos va a terminar comprometiéndose a un olien tan agresivo donde pueden perder mucho porque que salga mal eso es perder la línea por ahora es paridad pero donde fuiste hacia adelante le regalaste un aquí el otro top lane se te empieza a descontrolar un poco la línea Hidan además tiene la presión así que no tiene por qué ir en búsqueda de más tiene ventaja de últimos golpes consiguió alguna placa al cazante ya que sabemos que necesita un poquitito más de tiempo para empezar a desequilibrar un poquitito más no es que lo haga mal la fase de líneas pero ya cuando tiene ese primer objeto es donde empieza a ser un poco más fuerte en el uno contra uno All Knights que empieza a preparar también el terreno de cara al dragón de los vientos un intercambio justo podríamos decir no dragón de los infiernos por dragón de los vientos no vamos a tener ninguna de las dos almas una de las almas más lindas y saber contra una de las más feas bueno hay que saber ganar y hay que saber perder completamente de acuerdo en eso cuidado acá en Navelo virus muy adelantados Ganks también obligado a retroceder aparece al salto y lesiones por parte de Grell Ganks que logra salir de buena manera con el destello el tema ahora un recurso mero para la iniciación aparece por la resta guardia cuidado con Ganks tiene que salir recibiendo muchísimo daño mientras tanto le salva en la vida Grell va a intentar escapar Hidan se queda con la vida de Ganks cuidado con Nobody va a terminar subiendo Cotto Paco entrando y saliendo de muy buena manera escuadra de los caballeros vaya uno y para adelante no importa nada mientras tanto Verus se queda con la vida del top player de la escuadra de all night Trigo contra las cuerdas va a terminar siguiendo Cotto Paco que quiere una vida más quiere quedarse con una muerte extra Trigo que parece que se va a escapar con lo justo usando la niebla uy de milagro se acaban de salvar tanto Grell como Trigo aparece el static por parte de Cotto Paco si no me equivoco y Gastrix que hace ahí Gastrix bueno quedó uno relegado y lo va a terminar pagando caro quien se queda con la baja es Verus un Leviathan que aprieta el acelerador con todo Godzar se queda con la teamfight con la primera estructura de la partida también y si quieren si tienen ganas hay que ver si se quedan con este dragón de las nubes tenemos 80 de vida para Grell 60 de vida para Trigo a nada quedaron ambos jugadores Donites que se salgan con lo justo una jugada que podría haber salido bastante mal para Leviathan porque el TP de Jauni fue un poco dudoso bastante separado de sus compañeros los estaban corriendo Gangs que estaba en una posición incómoda había otro TP a las espaldas cerrándolo y entonces Jauni queda ahí a la deriva como que no había nadie que lo pudiese acompañar sin embargo es un Jax con la E gana mucho tiempo y esto le permite después al resto de Leviathan reposicionarse Cotopoco había tirado el TP hacia la torre creo que se hubiese tenido algún guard un poquitito más cerca hubiera sido incluso mejor esto para Leviathan acá veíamos la entrada de la Leblanca acompañando a Jauni Gidan que se corta a sus compañeros que poco le importa porque tiene la E pero cuidado porque hay acción y hay acción y lo van a agarrar a Nobody otra vez adelantado cuarta muerte para esta Kaisa la hija del vacío que le está pasando realmente muy pero muy mal 1-4-1 en el marcador y Leviathan otra vez castiga es otro equipo es otro equipo Leviathan dando el golpe sobre la mesa en esta primera partida en este mejor de 3 y un All Nights perdido dormido en el arranque por momentos parece ser que dicen muchachos despertémonos avanzan un poco y Leviathan se lo hace pagar caro Jauni con la presión del carril inferior y te digo contento Jauni que salió del carril superior donde Gidan lo estaba castigando y mucho la diferencia de placa Godzar ahí en la parte superior de la pantalla cuando Leviathan busca quedarse con este heraldo de la grieta y no debería poder contestar All Nights ya vimos lo que pasa cuando intentan pelear ahí en la parte baja no van a proponer alguna respuesta este heraldo de la grieta que va a quedar sin mayores problemas para Leviathan que podría ser la oportunidad también de buscar daño en ese carril central cuidado Cotopaco en el 1 contra 1 en contra Nobody a pesar de que la Kaisa viene en 1-4 mete bastante daño obviamente el static que ayuda en estas tareas para poder presionar la línea también un Cotopaco que ahora se va a juntar con Ganks no lo van a ver a Greal porque está dentro del bush y no hay visión de la zona no ha sacado grandes ventajas igual Leviathan a pesar de tener 6-2 de haber sacado esas 7 placas contra 1 la diferencia ahora es 1500 aproximadamente cuando ahí tenemos repetición de lo que sucedía en el dragón All Nights que se quedaba con el dragón Leviathan que no llegaba a tiempo para responder al objetivo pero sí para quedarse con la vida de Nobody para que Jaune para que Jaune saque esa primera baja con el Jax que empieza a conseguir algo más de daño también para tratar de pelearle el 1 contra 1 a Hidan cielo desgarrado ya para este Jax un Jax que bueno ahí lo decían no, no lo están gapeando en top cuidado con Hidan y no sé qué la verdad es que venía muy bien realmente el cazante en manos del top laner brasilero de la escuadra de All Nights lo venía haciendo muy bien pero Jax tiene estas cosas y vos bien lo habías mencionado necesita empezar a escalar empezar a comprar ítems para empezar a buildearse un poquito mejor y bueno está empezando a aparecer en las teamfights mientras que Jidan no tuvo la presencia quizás deseada cuidado Inami lo excelente el asalto de lesiones el tema es que todos los recursos van destinados al soporte de Leviathan que no muere y Gastrox con el devorar le salvó la vida a Gre lo saca del problema pero parece que se va a morir se va a terminar salvando de milagro un hilito de vida para el cunguero de la escuadra de los caballeros y mientras tanto debajo de la torre Triu y Gastrox los que reciben el daño por parte de Viru bien el tirador de Leviathan hasta ahora bien posicionado bien parado cuidado con el heraldo de la grieta explota en el ojo carril central hay que ver si se suben o lo dejan golpear lo van a terminar dejar golpeando yo te digo después de lo que vimos de Infinity en el carril central y lo que pasó después subirse arriba del heraldo es peligroso Gonzalo si prefieren que pegue el cabezazo la torre no cae pero ya queda próximo cualquier otra presión que puedan llegar a conseguir un reset por parte del Knights podría ser esa primera torre de medio y un Grel que tiene un dios aparte Gastrox se llama también en parte pero otra vez queda a un golpe se escapa con lo justo el jungla de All Knights que está buscándose no le podemos quitar eso está intentando va propone el tema es que Leviathan siempre tiene con quien acompañarnos hoy en el uno contra uno a ver si se redime justamente el carril central de la escuadra de All Knights Cotopaco jugándola al límite no quiere retroceder no quiere echarse para atrás y acá hay unas cositas ¿no? de Kaisa algunas cositas de la Leblanc porque la Kaisa no viene tan bien de hecho en últimos golpes están muy parejos y aún así a Cotopaco ya es la segunda vez que se le planta mano a mano y Cotopaco se ve obligado a retroceder habría que ver bien tema de habilidades tema de los impactos justamente en ese cara a cara a ver qué es lo que está saliendo mal por parte del midlaner de Leviathan y acá hay Nabilu que le pide ayuda a Gangs y a Virus para adelantar parte alta de la jungla rival justamente los caballeros lo quieren ir a buscar a Grel no lo dejaron jugar en paz en toda la partida del jumbiero de All Night se fijo lo tiene ahí Leviathan para ir a buscarlo y tratar de sacarlo de la partida Hidan mientras tanto debajo de la torre ir a buscar un cazante muy arriesgado ya unicuidado lo busca no body y logra forzar el destello fundamental y los quieren encerrar ahora el top player de Leviathan Gotsar empiezan a bajar el tema es que puede retroceder sin mayores problemas necesita que su equipo le sete algo más de visión alrededor de este sector del mapa porque no hay torre de grado uno ya la tiraste entonces para poder presionar tenés que meterte bastante adelante lo que son el equipo rival lo que es el sector del mapa el equipo rival entonces necesitas un mayor seteo de visión tenés ese sentido de control y nada más el río a ciegas lo podrían haber cazado acá a Jauni pero bueno también inteligente en cuanto vio que no había información en ningún sector del mapa retrocede el Jax no arriesga y ahora se va a ir otra vez a pelear hacia la top player no quiere estar en contra de No Body quiere seguir manteniéndose en el uno contra uno contra Gigan si y lo está haciendo bien Jauni hasta ahora tomando los recados bien vos lo mencionabas lo podrían haber cazado en el carril inferior sin embargo no terminó corriendo hay un TP hacia la torre llega Nobody va a forzar online se tiene ganas sabe que Jauni no está disponible por lo menos de momento hay TP desatado por parte del top laner empieza la búsqueda de la presión del carril central de cara a lo que es la obtención de ese dragón de los océanos y aparentemente los caballeros tienen decidido a buscar este objetivo aún sea cediendo la torreta del carril central y un poquito más quizás también porque Jauni se va a quedar con la estructura del carril superior 2-0 en torretas online no está encontrando respuestas en cuanto a esto de hecho las tres torretas de la escuara leviatán bastante enteras hay un TP desatado Hidan que vuelve el carril superior Grel se va a hacer cargo de este objetivo del dragón de los océanos y esto es lo que te mencionaba quizás dejen un poquito más en el camino porque queda Nobody en el carril inferior no tiene TP desatado para asistir a sus compañeros mitad de vida que le van a terminar dejando a la torreta tier 2 del carril central Jauni con el TP desatado para responder el carril inferior en rotaciones muy pero muy superior leviatán Godson Tile a toda esa primera línea de defensa prefiere ser el dragón es el segundo recién para All Night así que podés permitirte dejarlo sobre todo si conseguís la apertura del carril central que siempre hablamos de la importancia que tiene esto por el control del mapa que te da el control de los objetivos también porque ahora All Night tiene que salir de un territorio seguro entre comillas para poder tratar de contestar estos objetivos no tenés esa protección cercana tenés que setear visión más defensiva también te obliga utilizar sentielas dentro de tu propia jungla que es lo que está haciendo fijate lo que es el sector bajo muchos wards dentro de la propia jungla de acá para evitar cualquier jugada por parte de Leviatán y un Leviatán tranquilo por ahora no ve un equipo que se desespere que esté forzando por demás sabe que tiene una ventaja y de a poco va aprovechando para ir consiguiendo pequeñas victorias como esta torre de medios ya tiraste toda la primera línea de defensas sin desesperarse con paciencia en búsqueda de esa primera victoria en la LLA absolutamente de acuerdo hasta ahora Leviatán un juego prolijo pausado metódico bien las rotaciones no se mete cuando no lo llaman hasta ahora Leviatán está haciendo un juego prácticamente perfecto obviamente dejando algunos recursos en el camino como el dragón de las nubes el dragón de los océanos pero nunca en ningún momento termina de perder prioridad en el mapa de hecho ya lo habíamos visto este bloque de tres buscando también información en la parte alta del mapa con los sentienelas profundos todo el tiempo están buscando trackear a Grel que justamente hasta el momento creo yo es uno de los grandes ausentes de All Knights porque podemos hablar de mejores o peores rendimientos como el caso de Novari que hasta ahora ya cuatro muertes con la Kaisa tiene que andar con un poquito más de cuidado no tiene el detello disponible no vaya a ser cosa que lo casen otra vez que anda suelto ahí por la parte alta del río mientras lo vemos ahí la presión lateral que ejerce Leviatán en todo momento y All Knights tiene que aprovechar y forzar acá un cinco contra tres lo fuerza esto la escuadra de Leviatán que va a asegurar la torreta tier 2 del carril inferior y otra vez lo van a cazar a Novari no te puedo creer no tiene el destello instinto asesino para ganar el escudo sin embargo no va a alcanzar Virus con la flecha perestrante se queda con el asesinato tres ya para él y no hay nada que hacer para All Knights Cotopaco mientras tanto buscando ganar la retaguardia jugando con la fog con la niebla de guerra Gastrux y Trigo en el carril central y Grel mientras tanto ¿qué hace Grel? está esperando para entrar el tema es que no logran encerrarlos y se van a ir corriendo hacia el sector superior del mapa Leviatán manejando mucho mejor la visión que la escuadra de All Knights y los caballeros que no responden Godzard no hay manera de volver al juego así y te hablaba espera cuidado porque no van a agarrar a Grel uy no termina pasando hablábamos en el comienzo de la partida lo que podía ayer hacer tanto Leblanc como Jax en el empuje dividido en este caso All Knights centra todos sus recursos en el carril central cuando del otro lado hay bastante limpieza oleadas prácticamente no le pueden pegar a esa torre regalaste la torre a Cotopaco sabías que te estaba presionando también Jaune en el otro sector del mapa y que hace muy bien Cotopaco tira un TP dentro de la jungla y Nabilu rápidamente rota para darle cobertura y entre los dos se encargan de que All Knights no pueda rotar rápidamente para defender esa torre de grado 2 le gana el tiempo suficiente al Jax y termina sacando dos torres prácticamente free porque no hizo nada All Knights y no tenía tampoco como responder exactamente exactamente un Leviatán que hasta ahora 7-2 el marcador de asesinatos y vamos repasando cada una de las jugadas cada una de las decisiones que fue tomando lo hizo de muy buena manera ahora si el control de la visión uy cuidado Cotopaco la buscadora del vacío que no impacta el tema es que es una L blanca hasta que logres alcanzarla hasta que logres derribarla va a ser complicado y ahora Grel queda totalmente encerrado doble TP por parte de All Knights a ver en esta el tema es que no está TREGO disponible 5 contra 4 no hay manera de pelear Grel en el mano a mano asalto y lesiones busca escapar no tiene destello disponible rompe bovedas intenta asentar el terreno virus muy mal posicionado cuidado con el tiro de Leviathan que busca meter el daño igualmente Kedan va para adelante bien por parte de Novar y sin embargo termina cediendo ante el poderío de Shawnee Kedan ahora encerrado en contra de 3 jugadores de Leviathan va a terminar siendo también Cotopaco se se cargó de la baja y rápidamente esto va a quedar otra vez en manos del monstruo marino en manos de Leviathan que ahora si está pisando fuerte el acelerador Shawnee se queda con la vida de Trigo Gastrox el único que se mantiene con vida ¿dónde está Grel? ¿dónde está All Knights? el All Knights que esperábamos ver en esta partida no hizo pie por lo menos de momento y se está ahogando en su propio vaso de agua exterminio para Leviathan y mi querido Godzar esto ya parece jeje para All Knights Go Next no más pierden mucho buscando esa torre en el carril inferior del Grel obviamente para darle cover ahí a Nobody para que la pueda asegurar pero ya estaba todo Leviathan atento lo que hablábamos ¿no? el control del mapa que está teniendo en estos momentos para poder responder a estas jugadas un Grel que queda muy cortado Ganks que se encarga de ir a buscarlo y muy bien acá Shawnee yendo sobre la Kaisa bien decías vos al principio de la pelea no estaba trigo cuando llega tiene a Ignabilu cortándole el paso así que prácticamente no puede entrar hasta muy tarde en la pelea y casi que no entró porque creo que si pegó dos básicos es mucho en esta jugada Ganks después de asegurar esa baja contra Grel de correrlo prácticamente medio mapa se sumaba al resto de sus compañeros y fíjate el Jax que no recibe daño casi a lo largo de la pelea a pesar de que otra vez te pega en el medio de tres jugadores rivales exactamente bueno ahí en el chat Cotopaco tremendo Shawnee empiezan a mencionar algunos de los jugadores de Leviatán y te digo es más es difícil elegir un MVP en la partida porque los cinco jugadores de Leviatán lo han hecho realmente bien desde las entradas de Cotopaco se van a mano en el carril central de Novari quedó extremadamente atrás si se lo vio muy opacado al midlaner de la escuadra de All Knights si tenemos que buscar algún punto flojo si bien podemos hablar también del resto pero la verdad es que Leviatán los cinco están cumpliendo su función y lo están haciendo realmente bien saben a lo que juegan saben manejar bien el draft que sacaron adelante que de hecho lo mencionábamos está demasiado fuerte o sea hablando de la Leblanc hablando del Jinzado del Jax Varus, Karman en el carril inferior sabíamos que muy probablemente iban a tener la presión y se iban a manejar con muchísimas facilidades y es lo que termina siendo Leviatán después obviamente en la toma de decisiones en las peleas que termina eligiendo y acá Grell cuidado porque se va a ir soleado el asalto y lesiones no va a servir absolutamente de nada busca ganar un poquito de tiempo a Lluvia y Kate de Novari a Shawnee no importa nada uno contra tres el top player completamente loco de Leviatán y Gastrox que le hice salida acá a Novari que te vas a volver a morir séptima muerte en cualquier momento por parte del midlaner y salta Shawnee está muerto y termina saltando y lo manda al Rez un Novari la cara que lo dice todo se lamenta Shawnee que salta sobre el sentinela quiere la vida de Gastrox hasta ahora todo el equipo de Leviatán presionando el carril central porque esto se termina no va a quedar nadie de All Knights para poder defender Godzar Hidan intenta salir buscan tratar de escapar llevarse la marca pero no va a alcanzar y Nabilu también reclama una baja 1-0-10 para la karma Leviatán una topadora en este primer juego y All Knights van a tener que no sé refrescarse un poco de cara al segundo juego porque esto no sé si solamente son nervios del debut Hidan corriendo Shawnee bueno Leviatán se fue a correr la baja está el Baron Nacer disponible Grel con las mercuriales recién ahora bueno va a ir a buscar el Baron Nacer no va a llegar Leviatán se va a quedar con este Baron Nacer Godzar y empezamos a bajar el telón de este primer juego primero muy bien Shawnee no lo caza Grel llega tarde no voy que se tira para tratar de acompañar y de repente está en una posición incomodísima tiene que estar todo Gastrox para tratar de salvarlo no alcanza a hacerlo y acá Hidan inteligente sobre el final porque no es solamente llevarse a los jugadores de Leviatán principalmente lo que hace es llevarse la wave para que Leviatán no pueda terminar la partida entonces lleva la wave sabe Leviatán que no la puede tener y dice bueno no podemos presionar por medio por lo menos nos llevamos el Baron se quedan con esta bonificación y ahora sí tienen más herramientas para tratar de terminar aunque abrieron ese carnet central con mucha facilidad porque Shawnee se llevó a tres jugadores hasta ahora viene haciendo todo bien Godzar hasta ahora viene haciendo todo bien justamente por ahí por el chat están mencionando será esta la primera victoria de Leviatán en su historia en la LLA tengamos en cuenta que en su participación en clausura pasado no logró sacar ni una sola partida y ahora le está dando una paliza al Knights esto podría significar la primera victoria podría ser un día histórico para Leviatán en esta LLA 2024 más más dejando atrás lo que fue la serie debut que no fue buena hoy estamos viendo un Leviatán completamente distinto y se celebra y se festeja y uno al Knights que va a tener que modificar muchas cosas de cara a la siguiente partida a no ser porque viste que ahora empieza a temblar un poco el pulso a la hora de cerrar el juego cuidado Inabilo muy adelantado al salto y lesiones va a ceder finalmente el soporte de la escuadra de Leviatán el tema es que termina muriendo el abrazo de la sombra sin descapar trigo lo van a justiciar también a Gastrux doble asesinato para ya un i7-06 con este Jax como lo mencionabas en cuanto empieza a crecer este campeón hay muchas muchas dificultades de poder controlarlo y podemos estar en presencia del último push que le dé su primera victoria a Leviatán en la LLA Godzor buen trade acá ¿no? manda a Segnavilo al frente termina posicionando a Grel Gastrux que también tratando de ayudarlo termina cayendo van a perder el inhibidor del carril inferior porque Cotopaco está presionando por medio alguien tiene que ir a frenar a esos super minions y me parece que esto se termina acá esto se va a terminar porque cae la primera torreta de Nexo Hidan buscando oficiar de front line le dice a Trigu vení pegá que yo tanqueo el tema es que está complicado porque llegan las oleadas mejoradas por este Baron Nashor sale Gastrux sale también Grel y se sigue dilatando la posibilidad del Leviatán y ahí se relamen los jugadores de esta escuadra tratando de finiquitar el pleito pero está complicado no lo logran cerrar la partida se empiezan a estirar los minutos la escena sigue creciendo y que no sea finalmente un problema esto es Jauni lo va a encontrar a Grel excelente Cotopaco buscando la entrada Gastrux otra vez el devorar justamente creo que le tiró más el devorar a Grel que al mismo Trigo dentro de la partida cada vez que va para adelante con la defilidad lo termina sacando del problema cuidado Novari Cotopaco quiere quedarse con la vida de su contraparte no lo va a terminar logrando lo hace retroceder Novari todavía con el detalle en su poder van a buscar el inhibidor que falta la quiere ganar por inercia la Leviatán es que no se está desesperando inteligente ahí empiezan a revivir los jugadores de All Night saben que todavía no está Ignabilo entonces retroceden no harían de más cuidado porque entra con toda Gia bueno se ha mandado para adelante con el Fantasman el tema es que no alcanza no sirve hoy el estundo de Shaul y la entrada espectacular por parte del top laner de la escuara de Leviatán los levantan a todos por el aire buen cañón de las sombras Virus se queda con la vida de Grel van a empezar a caer uno a uno se mantiene con vida se queda con la vida del tirador se queda con la vida de Virus pero no va a alcanzar Cotopaco con la vida del top laner de la escuara de All Night y ahora sí no hay front line Nobody y Trigo y Gastrox los encargados de defender lo indefendible me parece Cotopaco aprovecha va para adelante el salto para empezar a castigar la torreta que queda viva de Nexo para defender una primera partida vibrante Godzan impresionante por parte de Leviatán y de All Night que no quiere ceder la victoria pero va a terminar siendo así Leviatán que empieza a festejar porque se va a quedar con su primera victoria Trigo se queda con la vida de Banks pero no va a alcanzar cae el Nexo finalmente y primera victoria para Leviatán en su historia en la LLA y qué victoria además porque no solamente ganó sino que con mucha contundencia jugando inteligente bien decíamos en un momento metódico sin desesperar el equipo presionaba cuando tenía ventanas para quedarse con alguna torre lo hacía saca el Baron Nashor fíjate presiona medio va por voto